En esta vida existen traiciones, engaños, humillaciones, maltratos, mentiras Pero todo se paga, todo se paga en esta vida Aquí está, nuevamente, porque ustedes lo pidieron Lo reclamaron, Willy Mezcatari y la nueva generación Me dices que me querías Me dices que me amaban Solo fueron mentiras Me dices que me querías Me dices que me amaban Solo fueron mentiras Ya no vuelves a buscarte, ya no vuelves a llamarte Porque ya tienes esposa Porque ya tienes tus hijos Ya no te quiero más Ya no vuelves a buscarte Ya no vuelves a llamarte Porque ya tienes esposa Porque ya tienes tus hijos Ya no te quiero más Siempre decías amarte Y quererme Solo fueron mentiras Amor Ya no llores más Ya no sufres más Por ese amor Que no te supe valorar Ya llegará Otro mejor que él Me dices que me querías Me dices que me amaban Solo fueron mentiras Me dices que me querías Me dices que me amaban Solo fueron mentiras Ya no vuelves a buscarte Ya no vuelves a llamarte Porque ya tienes esposa Porque ya tienes tus hijos Ya no te quiero más Ya no vuelves a buscarte Ya no vuelves a llamarte Porque ya tienes esposa Porque ya tienes tus hijos Ya no te quiero más Ahora Vamos a tomar Vamos a brindar Con esta melodía Sentimiento Sentimiento Echa canción Pilibres Toma tu cerveza Toma tu cerveza Toma tu cerveza Toma tu chalita Toma Salud 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 Solo puedo mentirar Ya no vuelvas a buscarte, ya no vuelvas a llamarte Porque ya tienes esposa, porque ya tienes tus hijos Ya no te quiero más Ya no vuelvas a buscarte, ya no vuelvas a llamarte Porque ya tienes esposa, porque ya tienes tus hijos Ya no te quiero más Vamos Mary, de la familia Colquie Bailando, gozando, con ese ritmo contagiente Eso sí, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar ¡Qué rico! Siempre con la garantía, FK Studios, para quien vayas